La Carta del Viento La Carta del Viento La Carta del Viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar En una cometa la voy a mandar Y para que el viento se ría un buen rato Le pinte en el sobre algún garabato Viento, viento, estoy contento Viento, viento, estoy contento Viento, viento Viento, viento, llévame a volar en viento Viento, viento, estoy contento Viento, 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 viento